El Peruvian Hostel ofrece habitaciones con calefacción y conexión wifi gratuita en una casa encantadora de estilo colonial situada a solo 200 metros de la plaza principal de Cusco. El Museo de Santa Catalina está a 50 metros. Las habitaciones del Peruvian Hostel ofrecen decoración en tonos suaves, televisión y baño privado. Se ofrecen habitaciones privadas y compartidas. El Peruvian Hostel sirve un desayuno diario. El albergue cuenta con consigna de equipaje y se halla a 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional Velasco Astete. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.